Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 23 de octubre Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Juan, capítulo 1, versículo 7 Puesto que Abraham Lincoln fue un hombre bueno y Adolfo Hitler era malo, no creas que Cristo murió por Lincoln, pero no por Hitler. Nosotros calificamos a las personas como buenas y malas, pero, en lo que respecta a Dios, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso, Cristo murió por todos, los buenos y los malos, los más viles y malvados en todo el mundo. Murió por el homosexual, por el drogadicto, el alcohólico, la prostituta. Cristo murió por todos. ¡Oh, qué infinita paciencia la de Jesús! ¡Qué paciencia la de Dios con el poder para salvar! Él tiene infinito poder para salvar, y rompe el poder del pecado, cancelado. Paul Ryder solía decir, Nombra lo que quieras, y Dios lo romperá. Tenía razón, si puedes nombrar cualquier cosa, Dios podrá romperla por su honor y su gloria. Dios es infinito, pero no porque se trate de un bocado de conocimiento teológico que no pueda clasificar en un archivo con la etiqueta infinitud de Dios. Si está fuera la última hora de tu vida, y esperas enfrentar el momento de ese temible juicio, busca la protección infinita del Cordero, de la expiación, inmolado desde el principio del mundo. ¡Gloria sea al Cordero inmolado! Destruye el poder del mal y brinda libertad, al más impuro puede dar pureza y santidad. Charles Wesley Oremos, amado Cordero de Dios, Tu preciosa sangre derramada en la cruz me limpia de todos mis pecados, y no sólo a mí mismo, sino que está disponible para todas las personas que hayan nacido o vayan a nacer. Te doy gracias por esta maravillosa provisión. Amén y Amén. Amén.